Bueno, este evento es un simposio internacional de cardiología que realizamos en conmemoración de nuestros 20 aniversarios del Centro Privado de Cardiología. Quisimos festejar de la mejor manera que podemos hacer los médicos con un evento científico, para lo cual contamos con invitados extranjeros y nacionales que nos acompañan como son el doctor Luis Montgirvao del Hospital Clinique de Barcelona, el doctor Roberto Favaloro de la Fundación Favaloro y el doctor Arturo Cajide del Hospital Italiano. Este evento, como ustedes ven, hemos invitado a toda la comunidad médica de Tucumán para que pueda compartir con nosotros todas las experiencias en el tratamiento y en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares con estos prestigiosos expertos que nos visitan hoy en Tucumán. ¿Cuáles son las principales motivaciones por las cuales se generan las enfermedades cardiovasculares? Bueno, es un tema muy importante para hablarlo y largo, pero en principio siguen siendo los mismos factores que ya hablamos de hace mucho tiempo, sobre una base probablemente genética que tengamos predisposición hacia las enfermedades cardiovasculares. Los factores de riesgo más importantes siguen siendo el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y lo que nosotros llamamos dislipidemia, que son las alteraciones del colesterol, del triglicérido. Todo esto, sumado al sedentarismo y al sobrepeso, colabora para que tengamos pacientes con enfermedades cardiovasculares. ¿Qué rol juega el estrés? Muy importante, es otro de los factores. Indudablemente el estrés por sí solo también puede ocasionar enfermedades cardiovasculares, pero siempre lo vemos acompañado de otros factores que son modificables, como por ejemplo, como dijimos, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y las dilipidemias. ¿De qué manera se previenen las enfermedades cardiovasculares? Evitando estos factores de riesgo fundamentalmente, teniendo una vida sana y concurriendo periódicamente al cardiólogo para que haga la valoración de sus posibilidades, de sus riesgos de enfermedades cardiovasculares y de tal manera tratar de evitarlas. En materia de la prevención y el modo de tratamiento de esta enfermedad, ¿tucumán en qué lugar se encuentra? No, por suerte Tucumán es cardiológicamente, tanto para la prevención, para el diagnóstico y tratamiento, está en la vanguardia a nivel nacional y no podemos decir que estemos realmente diferentes en cuanto a todos los avances que se han conseguido en esta materia en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. ¿En materia de equipamientos? Igualmente, la infraestructura de los servicios tanto privados y ahora recientemente también en la parte pública han permitido que prácticamente, como ya van a escuchar luego, toda la población de Tucumán tenga acceso a lo que hace 5 o 8 años era una quimera, es decir, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. ¿En estadísticas de cuántos tucumanos padecen de esta enfermedad? No, yo personalmente no conozco cuántos pacientes, pero calculemos que el 50% de las muertes en el mundo moderno, inclusive en Tucumán, ocurren por enfermedades cardiovasculares. El 50% de la población se calcula que no tiene cobertura social, por eso recurre al hospital. Hoy en el hospital tenemos el orgullo de decir que tenemos servicios de cirugía cardiovascular, tanto de adultos como a nivel infantil. Más de 100 chicos se han operado el último año en el hospital de niños. Se operan pacientes de cirugía cardiovascular entre uno, un paciente por semana. Tenemos una sala de unidad coronaria que va a ser refaccionada, 18 camas en el próximo año. Se está operando trasplantes cardíacos en el sector privado, pacientes del sector público. Es decir, esto es una integración donde lo que no resuelve, digamos, en un sector se puede resolver en el otro, con la idea de que toda la comunidad tenga la mejor cobertura en esto que es una enfermedad que es la primera causa de muerte en el mundo. Ya que más del 30% de las muertes son debido a causa cardiovascular. Y en Tucumán tenemos una alta prevalencia de los factores de riesgo, desgraciadamente, en hipertensión, diabetes, tabaquismo. De tal manera que la idea es resolverlos de la mejor manera, en el mejor centro y que esté al alcance de todos aquí en Tucumán. ¿Cuál es la principal razón por la que la gente cuando asiste al sistema público, asiste por el problema de enfermedad? Por lo general es el dolor de pecho, la angina de pecho, o una crisis hipertensiva, o desgraciadamente con un accidente cerebrovascular. Son las dos causas más frecuentes de consulta y relacionadas mucho a la hipertensión arterial, a la diabetes, al tabaquismo. Si pudiéramos controlar los factores de riesgo, evitaríamos estos accidentes, ya sea cardiovasculares o cerebrovascular. ¿Qué se hace desde el sistema público para la prevención? Tenemos un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares, el programa ALAS, que está trabajando en los centros de atención primaria, con la idea de captar al paciente con riesgo y modificar sus factores de riesgo, cambiar el estilo de vida. Espacio 100% libre de humo de tabaco, que la gente haga actividad física, Tucumán camina todos los días, todos los días sábados acá en el parque 9 de julio, y mejora nuestra alimentación, fundamentalmente a base de frutas y verduras. Es decir, si los tucumanos cambiamos nuestro estilo de vida, tenemos la posibilidad de reducir mucho la prevalencia de estas enfermedades. ¡Gracias! ¡Gracias!